71 personas quienes participaron en diferentes cursos virtuales o de manera presencial que fueron brindados por medio del Laboratorio de Innovación Comunitaria de la Municipalidad de Pérez Celedón recibieron sus certificados. Este viernes se llevó a cabo un pequeño acto con el fin de hacer las entregas correspondientes. Estamos haciendo la entrega de certificados de cuatro de los cursos que hemos impartido virtuales por medio del CECI 366 que ahora como sabemos se llama Laboratorio de Innovación Comunitaria del Cantón estamos entregando certificados de Excel básico, Excel avanzado, Servicio al Cliente y Word básico. ¿Cuántas personas en estos cuatro cursos? En estos cuatro cursos tenemos 71 personas a las que debemos entregarles certificados. ¿Cuánto duraron esos cursos? Cada curso dura 40 horas. ¿Son extensos? No, si son cursos que no, que tienen que cumplir 40 horas porque es requisito que tiene el MISID para poder certificarlos y tiene que ser con asistencia comprobada, verdad. Estas personas se mostraron más que complacidas de recibir esos cursos gratuitos. Llevé Word básico y llevé Servicio al Cliente. Ahorita estamos terminando el Excel. ¿De manera virtual los tres? No, Excel ahorita es presencial pero sí llevé virtual Word básico y Servicio al Cliente. Bueno, ¿y qué le ha parecido participar, formar parte de esas iniciativas? Primero que nada, pues es una buena iniciativa de la municipalidad. Tomando en cuenta que ya el país venía en una crisis, en decadencia a nivel de crisis económica, se nos vino lo de la pandemia, la situación de la pandemia y entonces, económicamente pues se limitó más todas las personas y esta, pues esta modalidad que está dando gratuita la municipalidad es una apertura para muchísimas personas que ahorita no pueden llevar esos cursos pagos, ya sea a nivel de la universidad, a nivel de instituciones o a nivel privado y a la vez es una apertura laboral. Bueno, yo los llevé de manera virtual, el curso de Word básico, fui compañero de María Lupita y también llevé, bueno, actualmente acabo de terminar un curso de programación de bases de datos en SQL. Ha sido muy, muy interesante estar en este programa. ¿Qué le ha parecido y qué beneficios le traerá esto? Bueno, primero que nada, por ejemplo, con el curso de Word básico, es algo que uno aprende a manejar fácil, pero sin embargo, el tener ese certificado como que le da un peso a uno para el currículum y también para la formación de conocimiento de tecnología. ¿Cómo se trabajan estos cursos? Los virtuales, las personas se conectan directamente con el profesor una o dos veces a la semana, a clases, ¿verdad? Las 40 horas son virtuales. Ahora, ya aquí tenemos la modalidad presencial, que ya estamos dando, tanto cursos de alfabetización digital como Word y Excel, pero también tenemos lo que son ya más enfocados al desarrollo tecnológico. En este caso, estamos dando un curso presencial de 80 horas de programación. Entonces, a este sí tienen que venir aquí presencial las 40 horas, ¿verdad? Por medio de las páginas en Facebook de la Biblioteca Pública Municipal, Humberto Gamboa y la Municipalidad, se hacen las publicaciones de las aperturas de los cursos. Humberto Gamboa